Hola, muy buenas a todos, soy Chico Percebe, bienvenidos a mi canal y otro nuevo capitulillo más de China en Hearts of Iron 4, en la que, bueno, si visteis el capítulo anterior, señores, el tercer Rage capituló, incluso os diré una cosa, capituló mucho antes de lo que yo me imaginaba, no sé, de repente estábamos tan tranquilos ahí dándole de hostias y de repente, ¡paf! ¡Hala! Oye, ¿qué he capitulado yo? ¿What? ¿Cómo? Y nada, aquí estamos. Tenemos una cantidad de fábricas ahora acojonante, nos quedan muy pocos ya para aniquilar, no sé si este va a ser el último capítulo, me da a mí que sí, porque es que me da mucha pereza pelearme con los aliados, porque no es una pelea muy, bajo el punto de vista no muy divertida, porque básicamente se van a estar pasando todo el rato bombardeando a mí, tirándome bombas nucleares y yo intentando hacer desembarcos, y ellos también a mí, y bueno, ya veremos. No sabemos cómo acaba eso, pero bueno, a mí personalmente no me atrae la idea, pero por vosotros, si queréis, lo puedo intentar continuar un poco más. Bueno, pero eso lo veremos ahora en un futuro, ahora mismo vamos a regodearnos con la destrucción de Alemania, y vamos a ver hasta qué punto podemos aniquilar a todos estos capullos de Alelí. Vale, con esto ya tendré hierro de sobra. El caso es que tenemos ahora un pifostio de la hostia, tenemos este plan de batalla que se me ha descolocado completamente, vamos a aniquilarlo, y vamos a ordenar un avance por aquí hacia Budapest. A ver, hacia Budapest, tal que así, mientras que el resto avanza como loco. Ha sido un poco sorpresa, la verdad, que cayera tan rápido, porque la verdad es que, a ver, Alemania tiene unidad nacional de sobra como para aguantar esto y más, pero no sé por qué, ha capitulado y ya os digo yo que a mí me ha sorprendido enormemente. Yo no esperaba que pasara esto. A ver, voy a... vamos a ver, que aquí hay un pifostio ahora de la leche. Borro esto... y así, mismamente. Va a ser un avance bastante generalizado. Mierda, es verdad que aquí hay divisiones del otro. Bueno, no pasa nada, le ordenaré así, y esto para acá también así. Ni siquiera me espero, porque prefiero aprovechar ahora la iniciativa de tener a estas tropas medianamente rodeadas, y acabaremos con ellos más fácilmente. Eso espero. Esperemos que no se nos reúnan demasiado. Ah, sí, mínimamente. Ahí estamos avanzando con bastante sangría, y además hemos hecho que se vayan muchas de las divisiones de los alemanes. Siguen quedando, eh, igualmente siguen quedando, pero ya no es lo mismo. Ahora voy a ver si puedo hacer, capitular a Hungría rápido. Quiero acabar con ellos antes de que puedan hacerme daño de verdad. O al menos a que se reagrupen. Y como podéis ver, ahí hay unos huecos extrañísimos por todos lados. Y es bastante caótico de organizarse. Además que creo que mis divisiones se habrán vuelto locas con todo este asunto. Sí, lo bueno es que creo que también los británicos me echan un cable, así que bueno, me alegro de que estén por ahí. Por una vez me alegro de que estén ahí. Oh, mierda, han bloqueado esto. Venga, pues que presionen por aquí. No veo una mierda lo que está pasando por aquí. Vale, ahí estamos atacando con poca organización. Vamos a cortar por aquí. Ay, mierda, se ha medido el cuerno eso. A ver, vamos a... Voy a bajar la velocidad porque de verdad que es que de primero no me estoy enterando de casi nada de lo que está sucediendo. Ahí hay un despiporre de divisiones que yo creo que nadie se va a enterar. A ver, o sea que sí. Venga, a ver si podemos. Ahí hay unos tanques alemanes. Parece que no están todos destruidos. Ahí está siendo atacado por españoles, ¿no? Vale, a ver si llegamos bien. Joder. Veamos... No veo nada. Cuando se desintegran las divisiones así es que es de lo peor porque es que no te enteras de nada de lo que está ocurriendo. A ver, bueno, por ese lado parece que los ingleses me lo han cubierto más o menos. El resto de frentes, pues bueno, hay unos cuantos núcleos de resistencia que se han quedado por ahí. Yo quiero solamente avanzar, si pudiera, que no tiene mucha... no tiene muy buena... no pinta bien en ese tema. A ver, aquí está batalla... vale, ¿está reforzada? No, todavía no. Aquí estamos atacando. Aquí se han quedado sin qué hacer, ¿vale? Pues vamos por aquí. Aquí voy a presionar con esto. Y a ver si puedo atacar por aquí también. ¿Ah, sí? Vale. Muy bien. A ver si con eso les puedo hacer una envoltura por ese lado. Por aquí no hay quien se entere nada. Parece que hay una división de tanques. Sí, ¿no? Es una división de tanques. Vale, pues la vamos a volar en mil pegazos con esta otra. A ver si entra en batalla. Vale, entro. Genial, la reventamos. Fenomenal, vale. Aquí cómo va esa ofensiva. Parece que pinta bien. ¿Y el resto? ¿Cómo va el resto? ¿Me atacan por ahí? Ah, no, no. Ataco yo. Resisto ahí bien. Aquí no hay ninguna... aquí no hay ningún progreso. Debería utilizar paracaidistas otra vez. Sospecho yo. Solo que... A ver por dónde y cómo. Veamos. Voy a coger esta división. La voy a meter por la mitad. Creo que desde aquí a aquí... Mierda, me he equivocado. Quedaos vosotros aquí. Y aquí, defendiendo esto. Vale. Esto va a ir aquí a ayudar. ¿Y dónde están mis aviones de transporte? Aquí están. Vale. Pues vamos a intentarlo. Vamos a lanzar un asalto de paracaidistas por el centro. A ver, dudo mucho que vaya a servir del todo. A lo mejor lo que haremos es debilitar mucho el frente. Que al menos me vendría bien. Haré como un núcleo de resistencia por alrededor de Budapest. Vamos a intentarlo. Si, total, ya, para lo que me queda en el convento... Vamos a probar suerte. Quizá funcione. No sé. Bueno, primero vamos a borrar todo el plan de batalla de ahí. Para que no estar ahí seleccionándolos de un en uno. Bueno, debe estar seleccionando, deseleccionando, seleccionando, deseleccionando. Yo creo que esa parte no debe de estar muy poblada. Yo creo que no, vamos. Tal como estamos rodeados aquí todos, yo creo que... Incluso hasta puede que Bucarest esté sin tropas. ¿Quién sabe? Pero no me quiero arriesgar. Nunca me arriesgo con los paracaidistas. O no demasiado, porque, joder, son paracaidistas al fin y al cabo, ¿no? Y ya se arriesgan los suyos la vida. Pero bueno, veamos. Esto es aquí. Esto es aquí. Vale. Vamos a lanzar ahora asalto aquí. Ah, sí. Yo que sé si morirán todos o no. La verdad es que me es un poco indiferente. Vamos a... Allá. A ver. Esto es aquí. Vamos a Clowry esta parte también. Yo imagino que no habrá tropas. Imagino. No estoy seguro, pero al menos yo tengo la... Yo tengo la confianza en que no debe de haberlos. Yo un poco también por lógica. Aunque tampoco no he comprobado cuántas tropas divisiones tienen los húngaros ahora mismo. Tienen por lo menos 100 divisiones. Seguramente tendrán más, tendrán menos, no lo sé. El caso es que no creo que puedan contra todo. Sobre todo tan jodidamente rodeados. El que más me preocupa son los italianos, que parece que están dando un poco por culo. Y mira que les han capturado bastante terreno. Pero aún así, me van a estar molestando. Vamos a ver si con esta jugada... Perdón. No he caído en la cuenta que esto está encendido. Seguramente es el Javi360 poniéndome justo un mensaje de voz. ¡Qué majo! Siempre igual. No le tengáis en el WhatsApp. No para de meteros mensajes de voz. Me tiene harto. Pero por otro lado le quiero. Así que bueno, si todo esto me ve, pues nada. Ya sabe que le quiero más que le odio. ¿Cuántas divisiones tengo aquí puestas? Vale. Veamos. Aquí. Me pregunto si funcionará, ¿eh? Porque a todo esto necesitaré aviación suficiente. Que no la tengo ahora mismo colocada. Pero si le hago aquí una pequeña brecha... Que a lo mejor puede resistir un buen tiempo. Además, también dependerá mucho de si lo puedo reforzar a tiempo o no. Aunque vamos a ir a atacar por uno de los peores lugares posibles. Vale. Veamos. Ya me queda poco, ¿eh? Ya me queda poco. Siento que estos planes de batalla sean tan jodidamente largos de realizar, ¿eh? Pero hay que hacerlos muy bien. Para que funcionen. Vale. Esto por aquí. Confiemos en que lo controlo. A ver... Controlo. Pero lo que no controlo es esto. Me cago en la puta. ¿Por qué? Ah, sí. Sí que lo controlo. Vale. Bueno. Mientras se preparan un poco esas divisiones, vamos a seguir presionando por aquí. A ver. Ahí ya tengo rodeadas un montón de divisiones. Bueno. No tantas como quisiera. En realidad no son tantas. Voy a presionar... Voy a molestar por aquí un poco. Ah, sí. Mimamente. Las molesto solamente para retenerlas. Fenomenal. Y debería ser un ídolos aliados. Oh, mira. Qué relevante. Qué relevante. Veamos. Armas... Joder. Es que necesito un huevo de acero. Un huevo y medio de acero. Lo que podría potenciar son las fábricas de cazas. A ver. Que ya empecé a sentirme corto de cazas. Así que vamos a potenciarlo. También del bombardero estratégico. Y... Y... Y ya está. Y ya está. Sí. Porque seguramente esto me habrá hecho perder un poco de producción de aquí. Sí. Vale. Pues... Sí. Porque es que el resto me va a pedir acero. Todo me pide acero. Y... Justamente más acero no necesito gastar. Ahora mismo con toda la fila kilométrica de armas que estamos haciendo. Que... Joder. Joder lo que me está costando el acero de mantener. Madre mía. A ver qué tal va esto. Ya estamos sacando más recursos. La verdad es que ya más petróleo y caucho no necesito. Y acero vuelvo a tener un poco más. Pero bueno. Eso será temporal. Me imagino. Vale. Ahí hemos hecho una pequeña bolsa. Parece que pillamos a franceses de Vichy. Y... ¿Y qué más? Bueno, es igual. Lo vamos a aniquilar igualmente. Vale. Hay que presionar aquí. Así que creo que voy a desviar los tanques y eso. Los voy a volver a mover a otro sitio nuevo. A ver, a ver... Vale. Estas divisiones están aniquiladas. Aquí hay un huevo en medio de tropas. Y los británicos espero que sepan hacer bien las cosas ahí porque no les pienso dejar... Vamos, se lo voy a dejar a ellos. Franceses por aquí... Oh, mierda. Está... Aquí estoy perdiendo. Sí. Van a reunir sus refuerzos. A ver... Ay, joder. No, no me da tiempo. No, aquí voy a... Se van a reforzar. Ah, qué rabia. Bueno, eh... Vamos a hacer una cosa. Canceremos esto. Vamos a colocarnos ya de una vez aquí. Y... Asalto a Budapest. A ver si pueden llegar a tiempo. Qué lástima. Ahí al final terminamos cediendo un poco. Uf, ni de coña. Ni de coña refuerzo eso. A ver, esto le quedará... En 12 horas. Y esto... En 8 horas. Ah, parece que lleva tiempo. Aunque ahí también pierdo, ¿no? Voy a colocar aquí una división de estas. Puff, está siendo una carnicería. La verdad... Es una zona jodida, ¿eh? Llevo ya 12 millones de bajas. Ya creo que... Hemos superado a los alemanes... Eh, los rusos. Solo que a mí me importa mucho menos que a ellos. Al fin y al cabo yo tengo más. Arja mierda. Lo consiguieron. Hay que... Hay que volver a taponar esto. Ay, qué rabia. Veamos. Aquí tengo un huevo y medio de cazas. Voy a llevarlo a otro lado. Eh, veamos. Me viene bien que lo mande aquí. Para reforzar este lado. Vale, eso funciona por ahí. Creo, a ver. A ver, a ver, a ver. Si lleva tiempo... Vale, lo conseguí. Vale, bloqueado. A ver, a ver. Quieto, quieto. Tuve aquí. Vale, veamos. Si llegan ya mis tanques y demás. Que por cierto, donde están no los veo. Ah, vale. Joder, es que hay... Ah, hay tanto número que es que ni entero yo mismo de lo que está pasando. ¿Hay que hay que resiste tanto? Nada. Hay que resiste. Tengo suministro. Sí. Vale, a ver si con esto... Acabamos con esos españoles que hay ahí. Y franceses. También hay un tanque francés. Vale, ya están en posición. Aún quedan unas cuantas divisiones, ¿no? Vale. Por ahí se ha quedado una división de españoles. Arrinconada. El resto de Alemania parece que más o menos lo controlo. Aunque no todo. La verdad es que el capítulo Arran así tan de sopetón ha sido un poco una sorpresa para mí. Vale. Tenemos listo ya el plan. Por aquí es casi imposible avanzar, ¿eh? Eso ya os digo. Pero quién sabe. Por aquí puede que tengamos posibilidades. Voy a esperar un poco. Irlanda se ha unido a los aliados. Bueno. Venga, chicos. Organizaos. A ver si aumenta un poquito el plan de batalla. A ver cómo vamos de armas. De armas ya van bajando otra vez. Pero a manos llenas. Lo que sí que me he fijado me parece que ha sido que el equipo de apoyo también está cayendo brutalmente. No sé qué cojones fabricar, la verdad. Porque estamos tan mal con el tema de las armas que hasta me preocupa, ¿sabéis? Es que quisiera gastar algo más en otra cosa. Pero es que necesito tantas armas que es que es exagerado. Voy a cambiar a esto. A ver si respiran un poco. Vale. Veamos cómo va esto. Plan de batalla. Podría estar mejor. Pero bueno. ¿Estos cuántos están? Vale. Aquí están siendo atacados. Bueno. Yo creo que con esto me valdrá. Vamos a lanzar una ofensiva. Y venga. Al asalto. Para caidistas. A ver si con un poco de suerte. Parece que Budapest no está cubierta. Vamos a ello. Ah, sí. Venga. Vamos a tirar más. Vale. Parece que no está cubierto. La caída de Roma. Fenomenal. Vale. Vale, bien. Aguantaremos ahí un rato. Aguantaremos ahí un rato. Vamos a ver si podemos... Aquí lo que pasa están sin organización. Vale. Bien. Vamos a ver si podemos avanzar hacia Pex. Y mientras tanto, pues a retener. Si la cosa es abrirle eso un poco el culo por aquí. Que no tiene mucha pinta, por lo que parece. Joder. ¿Qué pasa aquí? Que es que hay una fortaleza a las buenas, ¿no? Sí, claro. Yo también atacando un sitio malo de cojones. Tenemos bastante apoyo, por lo menos. Aéreo. Venga, venga, venga. Que lo conseguimos. Creo que funciona esto. Vale. Tenemos malos suministros por ahora. ¡Ajaja! Bien, lo conseguimos. Ya tenemos un suministro y hemos abierto un buen hueco aquí. Vale. Necesito que vayáis aquí. Ya, inmediatamente. A ver. Vamos a ver. Vamos a cancelar esto. Vete por aquí. Y hacia Pex. Venga, corre. Vale. Los paracaidistas han funcionado bastante bien esta vez. Han hecho muy buen trabajo. La verdad es que han hecho un trabajo excepcional durante toda la partida. Se está concentrando ahí bastante en Pex. A ver si soy capaz de atacar rápido. Y si vienen mis querida motorizada, que ya está tardando en ir. Vale, vale, vale. Igual ya está. Los paracaidistas ganan y todo. Vamos. Haga capitular a Hungría. Yo creo que... Además creo que es uno de los países que le queda por capitulas importante. ¿Y qué más? A la nación francesa también. Joder. Cada vez son más, ¿eh? A la nación francesa, ¿qué coño le queda? A Toulouse y ya está, ¿no? Hostia, España está siendo invadida a muerte. Joder, hasta Brasil. Acabo de verlo. Me ha parecido... No, no. ¿Esto es Brasil? Lo he visto. República de Brasil. Sí, 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 sí. Está ocupado por la República de Brasil. Vale. Estados Unidos por aquí. Esto es territorio del Reino Unido. Dominio de Canadá. Joder. Madre mía, qué pedazo de invasión. Aquí están todas las naciones del mundo atacando. Venga, vamos a atacar aquí. A ver, a ver. Venga, venga, por favor. Llegar de una vez. Necesitamos pesc. Vale. Capturado pesc. ¡Ugh! ¡La venga! Venga, vamos a atacar. Antes de que puedan regruparse. ¡Oh, bien! Vale, Gran Hungría ha capitulado. Y hemos dejado una bonita bolsa ahí. Y sobre todo hemos hecho desaparecer a muchos regimientos enemigos. Así que... Fenomenal. Otro menos. Vale. Necesitamos ver qué hacer. Esta gente no tiene muelles. Lo único acceso que tienen es por aquí. Si se lo corto... Vale, vamos a ver. Joder. Es que además esto es un pifostio de flechas, banderas, mapas, de todo. Vamos a lanzar un ataque rápido por aquí. Mientras el resto de los regimientos se ponen a cubrir esta zona. ¿Quién sabe? Igual hasta podemos intentar partir por la mitad por aquí y volver a dejarles sin suministros. Quizás. No sé. No creo que... Bueno, no. Si se está bien. Yo creo que desde ahí vienen perfecto. Vale. Vamos a ver. Voy a sacar el tanque moderno. ¡Buaf! Pues se ha salido bien, ¿eh? Sí. ¿Acero? Sí. Voy a sacarme un poco. Ah, sí. Mismamente. Voy a sacar estas fábricas por ahora. Sé que puedo hacerme más, pero no quiero. Divisiones sin asignar. Todo esto. Vale. Pues necesito esto por aquí. Y otras dos estas se van a ir a este plan de batalla. Para meter más mecanizada a este general. Que prefiero mecanizada antes que otra cosa. Y a esto aquí. Que por cierto, hablando del tema, que ya este plan de batalla ya no me sirve. Vamos a hacer este otro... Eh, no, por Dios. No, por Dios. Ah, sí. Mimamente. Y a ver... Eh... Ah... Sí. Vale, mejor. ¿Solo 90 divisiones? Sí. Todo, hombre. Todo. Que al fin y al cabo ese frente ni me va ni me viene. Vale. A ver si podemos hacer cortar a Croacia. Si lo hacemos, eh... Yugoslavia, toda esta zona se queda sin suministros. Bueno, se quedaría... No sin suministros exactamente. No estaría muy seguro de qué sería el resultado. Pero está claro que los puteamos vivos. A ver cómo van... Aquí ya no hay combates. Ah, no, claro. Lógico. Porque acabo de ordenar a todo el mundo a irse. Yo también, parezco idiota. Claro. Acabo de hacer una cagada un poco monumental. ¿What? ¿Esta parte no tiene divisiones? Eh... ¿Y todo esto tampoco? ¿Dónde cojones? Me cago en la leche de puta que acabo de hacer. A ver. Vamos a ver. Es que con este mapa de mierda no hay quien se entere ahora. A ver. Si es que... Puedes recoger... Puedes recorrer hasta... Ah... Mierda, claro. Que está Checoslovaquia ahí. Vale. Vale, 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 vale. Perdón. Yugoslavia. Yugoslavia. Eso es Yugoslavia. Vale. Ahora lo entiendo todo. Ahora lo puto entiendo todo, eh. Lo siento, pero... Acabo de joderme un poco los planes de batalla. No esperaba... Joder, es que... Como es tan difícil diferenciar ahí, de repente resulta que hay uno de los aliados y por tanto... Me hunde todos los planes de batalla. Anda que... Manda huevos, pero... Joder. La que me acaba de liar. Mierda, eh. La mierda esta. Vale. Vamos a ver. Todos los paracaidistas de aquí... Vamos a ordenarlos. Ah, sí. Vale. Vamos a empezar a eliminar mierda. Que es que... Esto es lo peor de cuando haces las paracaidistas. Que se te... Descuajaringa todo. A ver, veamos. Vamos a ir a reforzar a la mecanizada por aquí para atacar por acá con los paracaidistas. Ah, 56 divisiones y 79. Pues no, no todo. Por aquí quiero también refuerzos. Necesito refuerzos por aquí para atacar por este lado en plan pinza. Eh... Desde aquí. A ver. Desde aquí. Venga. A ver. Ah, sí. Venga. Estoy fabricando tanques pesados. Sí, ya lo sé. Que no tengo arma... No tengo ninguna plantilla de tanques pesados. También lo sé. No pasa nada. Aunque también, de verdad. No sé ni para qué los estoy fabricando. Bueno, para hacer algo con ellos. No, mejor no. Quita, quita. Fuera, 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 fuera. Cancelo. Ah, digamos. Eh... Quiero aviones. Realmente quiero más aviones. Voy a hacer más aviones. Ah, sí. Vale. Con unas cuantas calzadas más. Eh... Veamos. Esto ya puedo trasladarlo aquí. Eh... Estos están muy bien ahí. Estos machacan perfectamente sin problemas por aquí. Es más. Lo voy a trasladar aquí. Vale. A ver si logramos hacer que no puedan rodear... Estos tíos, ¿cómo están? ¿Tienen problemas de embolsamiento? Sí, vale. Tienen problemas de embolsamiento ahí. Es que a veces pasa que como el territorio es muy grande... Vale. Croacia capitula con esto. Y se lo queda allí. Yugoslavia. Joder. Esto no me hace más que complicarme la... Los planes. Pero bueno. Sobre todo los planes. Joder. Otra vez tengo aquí ahora un desbarajuste. Y yo no sé quién es quién ahora. A ver. ¿Qué tengo aquí? Cinco divisiones. Bueno, vale. Bueno. Está claro que ya este ejército tiene que estar sin suministro, ¿no? Sí. Están sin suministro. Ahora mismo tienen problemas aquí. Vale. Ah, no. Tienen tesalónica. Me cago en la leche. Arr. Eso es malo. Se están moviendo para acá. Vale. Voy a borrar este plan de batalla. Sobre todo es que necesito tomar tesalónica, así que... Aunque ya para lo que queda, ¿no? Porque Roma está a punto de caer. Liberia quiere un... Sí, venga. Pasa, pasa Liberia. Veamos. Oh, mierda. Tengo ahí un embolsamiento. Hay que sacarles de ahí. ¿Cómo han llegado hasta ahí? Buena pregunta, sería. ¿No pueden contra los alemanes de ahí? Bueno, nos ha jodido. Atacando por un río es difícil. A ver. De aquí ya les echamos. Qué lío, por Dios. Es un puto caos, eh. Así os lo digo. Cuando se están librando este tipo de batallas ya, es que es como... No me entero de nada. Yo no sé dónde están las tropas mías. Yo no sé qué están haciendo. ¿Cuál es mi frente? Cuando se desorganiza ya de esta manera por culpa de que empiezan a capitular países y otros países empiezan a coger países de otros y... Y entonces ya llegamos a este extremo que es que es como... ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué pasa con mi existencia? ¿Dónde voy? Por ejemplo, fíjate. Acabo de recibir que... Muy imperio otomano se ha unido. ¡Mi cago en tu puta madre! Ahora se une al eje este. Joder. Bueno. Vamos a... Vamos a poco a poco. Vamos a ver. Joder, tío. Me voy a obligar. Por cierto, cada vez tengo menos divisiones. Eh... Veamos. No, si es que aquí hay un... Aquí hay una mezcla de todo. Veamos. ¿Qué podría dis... ¿Qué podría dis... Prescindir? A ver. Hay divisiones motorizadas. Hay de esto. Yo por aquí estoy ya aniquilando este grupo. Bueno, a ver. Está metido el este en el eje, pero todavía no ha sido llamado. Así que... Bah, ¿pa' qué digo algo? Eh... Vale. Y cuántas divisiones tiene este gilipollas. ¿Me estás tomando el pelo? ¿En serio? Pues... A ver. Voy a prescindir de... 41 divisiones por aquí. No sé cuánto tiempo tardará en llegar, pero bueno. Me atacarán por el otro lado. Y me dará lo mismo. Vamos a desplazar divisiones ahí a toda hostia. Y ya está. Veamos. A ver. Los italianos van a ser un poco de acapelotas. Sobre todo por... Más que nada por el terreno en sí. A ver. Aquí les aniquilamos. Eh... Aquí me siguen haciendo la... La envoltura. Vosotros no ataquéis bonitos. Vale. No tengo apoyo aéreo aquí, ¿no? Vale. Pues porque significa que ya puedo trasladarlo más adelante. A la región alpina. Y así tenemos un poquito de fuerzas por aquí. Vamos a ver. Yo soy yo de buscar un punto débil, pero... Parece chungo, ¿eh? Vale. Eso se han aniquilado por ahí. Los turcos se han colocado ya, ¿no? Vale. Y aquí sigo haciendo ataques inútiles que todavía no sirven. Aunque por otro lado, por aquí parece que avanzamos bien. Venga. Pues vamos a toquetear por ahí. ¿Aquí qué es esto? Mira, otra división nueva. Vale. Pues venga. Vale. No me atacan por el otro lado todavía. Vale. Eslovaquia ha capitulado. Otro menos. Y bueno, embolsamiento que tienen ahí de tropas. ¿Cuántos hombres ya... Yo creo que ya 13 millones, ¿no? Sí, justo. 13 millones de bajas. Insisto. Estoy tan solo en reclutamiento limitado y con movilización total. Yo no me quiero imaginar qué pasará con este país cuando lo ponga a modo serio. Y me ponga en economía de guerra con el reclutamiento amplio. Vamos a hacer por aquí otro ataque. Antes de que les dé tiempo. A Italia después viré. Primero vamos a ocuparnos de otros frentes. A ver. Aquí, por ejemplo. Esto es absurdo que esté aquí. Y aquí igual. Vamos a desplazarlos para este lado. He conseguido suministro ahí, ¿no? Sí. Vale. A ver. Sí, tiene suministro. Guay. Vamos a avanzar por aquí. Que ya parece que no hay enemigos. El territorio este alpino va a ser horrible. Es que todo depende un poco también de los aliados aquí. Si no son capaces de terminar con ellos... Que ya verás tú cómo me va a tocar a mí. Ya verás tú cómo me va a tocar a mí. Que lo veo venir. No será la primera vez que me ocurre. Que te toca hacerlo todo a ti. Porque la I es tonta de culo. Y luego se lleva a todos los méritos. Venga, dos tanques nuevos. Qué guay. Pues... A estas divisiones. Añadir, añadir, añadir. Pueden ocuparse de todo. Equipo de infantería, jodido. Bueno, vale. Otra vez sin equipo de infantería. Aviones. Quiero aviones. A ver. Voy a hacer un bombardero estratégico. Uh, caza pesado. ¿Por qué tengo para hacer esto? ¿Lo hago? ¿No lo hago? No. Bombardero estratégico. Luego hago el otro. Que me queda nada para ello. Bueno, ahí están ya siendo aniquilados. Se me ha olvidado poner una aviación aquí. A ver. ¿Qué puedo sacar? Dime que tengo bombarderos tácticos todavía. Sí, bien. Vale. La verdad es que los tácticos me están siendo una gloria bendita. Supongo que la mecanizada tardará la vida para llegar allí. Pero bueno. Que lleguen. Vale. Aquí parece que los tenemos rodeados. Sí. Parece que bien. Por aquí. Sí, vale. Estos además. Es que están jodidos ya. Solo el problema es que tienen aquí este acceso. Que por cierto, sigo sin saber por qué diantres están atacando. Nos ocuparemos de los turcos rápido y ya está. No habrá problema. ¿Cuánto queda para que capitulen? Los que quedan. A ver. A la nación francesa le queda menos la mitad. Y a este ya nada. Están ya en las últimas. Están en las últimas. Si es que en realidad están ya en las putas últimas. Esta intromisión de los turcos la verdad es que le va a salir caro. Veamos. Armas. Muchas armas. Necesito muchas armas. Fabricar militares libres. He hecho. Ah, lo que me falta es astilleros. A ver. ¿Qué puedo hacer de astilleros? A ver. Vamos a ver. Creo que estoy al tope, ¿no? No. Vale. Pues reduzco convois. Vale. Y me saco destructores. Que por cierto, como va esta flota, yo ya creo que tiene un buen número, ¿no? Sí. 107 barcos. Sí, suficientes. A ver, son de mierda, pero bueno. Son un buen número. Es respetable. Venga. Vamos a hacer un ataque masivo. Aunque sea a modo desembarco, me da lo mismo. Vamos a atacar al loco. Creo que no les dará tiempo a llegar, ¿no? No. Ya se colocan ahí. Va a ser esto. Va a ser un dolor esto. No. Eso va a ser un dolor, atacar ahí. O puede que no tanto. Parece que la aviación ya por fin está ahí. Y además, como estamos utilizando tanques... Que tanques al ataque es de lo peor que se puede hacer, pero quién sabe. Parece que les quedamos... Bueno, es que no tienen demasiadas divisiones aquí. Si sigo presionando como un loco, se terminan cediendo. Terminan cediendo solo por el número abrumador que llevo, ¿eh? No os creáis que es por otra cosa. Si ceden ahí, pues ya está hecho. Vale. Creo que ceden. Ya está, cedieron. Vale. Muy bien. Pues ahora todo esto. Plan de batalla aquí. Joder, son bastantes divisiones. Venga, por aquí y hacia Ankara. Por aquí, ¿qué tal vamos? Bueno, es una división montaña mecanizada. Yo creo que no tendrá mucho éxito. Pero, bueno, entretendrán. Por lo menos hace que dividan las divisiones. Y dale con colocarse aquí. ¿Qué coño tenéis con ponerse ahí? Joder. Ala, estos aquí. Y estos, no sé qué son, pero... 15 divisiones hay metidas. Ala, van para allá. Y eso lo voy a tener que borrar porque... Yo no sé qué hacen ahí. Bien, ala. ¿Qué tal ya capituló? Me ha dado... ¡Guau, qué asco! Qué poco me ha dado. Qué guarro. Bueno, ya solo falta la Francia de Vichy. Y que, por cierto, ¿qué es esto? El dominio de Canadá, Francia... Eh... Dios. ¿Qué es eso? Nueve divisiones. ¿Y estas a dónde coño se están yendo? Si puede saberse. 32 divisiones aquí, pero... Ah, joder. Qué lío. Vamos a ver. Dios. Es que es un puto caos. Cuando hace estas cosas es un puto caos, te lo juro. A ver, voy a colocarlas todas aquí un momento. Estas para acá. De todas las que le he colocado aquí, dame la mitad. Y déjalas aquí. Y ya que pase lo que Dios quiera. Es que... Es que es. Esto es lo peor. Cuando se cierra un frente... Que pasa esto. Y es como... No me entero de nada de lo que está pasando. ¿Dónde están mis divisiones? Vale. Ahí aniquilando. Parece que Reino Unido está atacando desde ahí sin problema. La mecanizada parece que se lo está pasando bien también por ahí. Y aquí parece que el avance es tranquilo, ¿no? Vale. ¿Qué cantidad de tropas hay en Tesalónica? Joder. Bueno, ya solo falta Toulouse. Si ya toman Toulouse... Se acabó la guerra. Porque es lo único que le queda a estos tíos. Yo creo que es lo único que le queda a la Francia Nacional. Porque... Sí. Bueno, España también está... ¿Qué ha hecho el Reino Unido ahí? Joder. Hostia. ¿Han tirado una bomba atómica en Lyon? Qué huevos. Pfff. Sí. Les ha reducido la unidad nacional. Vale. Toulouse ha caído. Lyon... Esto ya está. Venga. Vamos a atacar por aquí. Vale. Ankara. Y esto va a ser fácil. Me encantaría terminar antes de... De que terminen. Anda que meterte a fascista y otomano. Mira que meterte a fascista turco. Es que ya te vale. Ya te vale, colega. Aquí, bueno. Es otra carnicería, ¿no? Sí. Yo mando a otro para allá a la muerte. Ya 13 millones y medio casi. La verdad es que ha sido una guerra sangrienta. Sangrienta al final, ¿eh? El avance que tuvimos en Alemania fue de las cosas más brutas que he hecho en mi vida. Es que es como... Me importa una mierda tu salud, tu salud. Ya, muérete. Ataca aunque sea a puñetazo limpio. Que bueno, yo creo que toda la campaña no la hemos pasado a puñetazos. Pero bueno. Ha sido un... Yo creo que le voy a llamar la campaña del combate a melee. Porque China ha sido una cosa exagerada con ese tema. Vale, Ankara ya es nuestra. Se han dejado esto bastante vacío, la verdad. Vamos a avanzar más por aquí. Por si acaso, vamos a necesitar más terreno. Sí, Izmir. Venga, vamos para allá. A toda hostia, ya está. Sí, no creo ni que nos den problema. Yo creo que no, vamos. Y por aquí, ¿qué ha pasado? ¿Otra vez que se ha desecho un plan de batalla o qué? Venga, campeón. Tú puedes. ¿Qué ha pasado ahí? Que han rodeado una tropa. Venga. Joder, la verdad es que han puesto un montón de tropas ahí. Anda, mira. Los británicos han hecho ahí un desembarco. ¿Y qué coño le pasa a Francia? ¿No pueden con Lyon o qué? Bueno, yo tampoco puedo con este pelmazo de tropas que tienen aquí. No sé ni cómo pueden tener aguante. Ni suministro siquiera. Vale, les abrumamos brutalmente. Aquí sí que está siendo más carnicera la batalla. Hay tropas de... No sé qué bandera es esa. Creo que es Venezuela. Bueno, nación francesa terminó el capítulo. Así que, por tanto, la guerra terminó, ¿no? España Nacional... No, 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 no. Me han caído los cinco grandes. Ah, vale. Ya era hora. Joder. ¿1595 puntos que se ha hecho? ¿En serio? Uff. Pues se acabó. Hemos hundido el cráneo a todos. Vamos a llevarnos cositas. Vamos a conquistar. Además, es que me voy a llevar cosas importantes. Vale, hasta aquí ya llegó. Sus puntos. Libera a Islandia. República de Montenegro. Cambiar gobierno. ¿Cambiar de gobierno de quién? Del Imperio de Manchuria. Hostia, puta. Que verdad que me he olvidado de Japón. A ver, a ver, a ver. Hostia, ¿puedo hacer esto? Tomar de canciones. Hostia, bueno, bueno. Vamos a... Joder, había olvidado Japón. Joder. Qué cabeza. Y me han quitado Manchuria, ¿eh? Ni cago la heche. Me han chorrimangado Manchuria. Hostia, si han... Joder, es que... Me cago la heche. Me había olvidado también algo bastante importante, que es mi propio terreno. Bueno, eh... Venga, me voy a llevar las islas. Japón tiene que ser conquistada completamente por mí. Eh... Veamos. Ellos por ahora se han llevado solo Islandia. Liberar a Islandia. A Islandia. ¿Cómo que a Islandia? Estaban siendo Noruega fascista o algo. Tomar lo de Caneso. La República de Montenegro. Bueno. Me ha jodido lo de Manchuria un poco, pero bueno, no pasa nada. Eh... Veamos. Esto también... Eh... Hostia, tíos. Qué cabeza. Es que se me ha olvidado completamente que existían estas islas. Que... Coño, que había tomado... Que había ganado Japón. Que me había olvidado. Ya, como ha pasado tanto tiempo... A ver. Eh... Estas islas también. Fuera. Mías. Iwo Jima. Ajá. Vale. Así. Fenomenal. Vale. Y al menos las islas controladas. Vamos a seguir cogiendo el territorio a la Alemania. Que, por cierto, qué caro es. ¿Por qué es tan caro? Bueno. Prefiero coger territorios que tengan recursos. Vale. Eh... Eslovaquia no tiene nada. Esto. Dame esto. Petróleo. Ta, 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 ta. Bueno. Eh... Rumanía también. Dámelo. Guay. Aquí tienen bastante cromos. Si mal no lo recuerdo. Vamos a cogérnoslo también. ¿Cuántos puntos tenemos? 1.800.000. Vale. 8.000. Vale. Fenomenal. Vamos a quitarle esto. O sea, nos podemos tener hasta 7.000 puntos gastados. Así que vamos a llevarnos todo a la zona de Turquía. Sofía. Eh... Transanuda. Alastria. Vale. Sí. Vale. Supongo que ya a partir de aquí ya no puedo coger más. Vale. Creo que con esto por ahora... Vamos a ver. ¿Me dejo algo importante? Yo creo que no. A ver. La zona de Imperio... Bueno. Se me ha hecho el Imperio... Ah, no. Imperio se me lo ha anexionado también. Vale. Ahora tengo unos cuantos puntos de menos. Voy a esperar que cojan terreno ellos. O lo que quieran hacer. Cambiar gobiernos. Tomás Auella. Provencia. Ha cambiado. Enlacio. No sé qué cojones están haciendo, pero bueno. Voy a llevarme todo lo que quede de más. Bueno. Han dejado algo de dinamar. Qué raro, ¿no? Noruega tenía... Era fascista o algo. Qué extraño. Vamos a llevarnos todo esto. Tirol. Es que me da lo mismo. Que hagan micropaíses si les da la gana. Yo les voy a robar todo lo que pueda de más. Oh, bueno. Espérate. Que se me ha ido la mano. Que estoy disponiendo 10.000 puntos. Supongo que son los territorios italianos. Estoy casi seguro. Algún territorio italiano me lleva muy caro. Hostia, puta, este. Hostia, es que es verdad. Es que vale la pena. Veamos. Espérate. Si es que me he cogido... Se me ha ido la mano. A ver. No, esta no. Esto sí. Vale. ¿Y esto? ¿Sí? ¿Me lo das? ¿Y esto también? ¿Albania también? No, Albania no. Vale. Hostia, y esto. Eslovaquia. Veamos. Veamos, veamos, veamos. Joder, es que yo no sé... No sé si me estoy dejando alguna isla. No estoy seguro. Me acuerdo de Japón de milagro. Lástima lo de Manchuria, que me lo han quitado de las manos ahí estúpidamente. ¿Por qué Manchuria? A ver. Voy a pasar unos turnos más. España se va a hacer un cuadro también increíble. Pero bueno, Italia por lo menos me la quedo yo. Parte de ella. Vale. Pues ya está. Sí. Vaya cuadro se ha hecho España. Joder. Bueno, pues... Sí. Vale. Me convence. Me he quedado con Alemania, por lo menos, que es una parte importante de fábricas. Hecho. Dios mío. China ha tomado 26 estados. Francia 35. Países Bajo Estad. Se han exionado Menguku. Mandía. Bulgaria. Croacia. Imperio Siamés. Eslovaquia. Nuevo Imperio Otomano. Polonia. El Partido Democrático ha llegado al poder a la República de Manchuria. El Partido Democrático Partito Popular Italiano en la República de Italia. O lo que queda de ella, más bien. Democrático Centrum. ¿Qué cojones es esto? República Federal Alemana. Ah, bueno. Eso de ahí, ¿no? Eso es a la República Federal Alemana. Vale. Riken Minceito ha llegado al poder. Está Japón. Partido de una que ha llegado a la República de Italia. Se ha liberado a Islandia. Bueno, vale. Islandia es libre. La República de Montenegro, que creo que es esto de aquí. Me parece que es esto la República de Montenegro. Sí. Etiopía. Se ha liberado a la República Española, pero la han dejado. Eso es la república. Zaragoza. Se han dejado Zaragoza de República. Dios. Bueno. Ah, no. Espera. Ojo. Hay dos. República Española y República de España. Y se han encontrado una salvajada de equipo. Oh, Dios. ¿Qué es esto? La República Comunista. La República de España. ¿Quién coño es este? Marcelo González. Vale. Todo en tu casa conocido. Y Francia se ha llevado Madrid. Y que no. Bélgica es este. Bélgica. Vale. Bueno. Pues Bélgica. Tiene terreno en Barcelona. Y me las han logrado independizar de una manera. Joder. Ay, Dios. Qué despropósito son las paces. Y aquí, ¿quién coño hay? Un chino. Bueno. La República Manchuga. Vale tú, huevos tronco. Islandia. Islandia sí que me ha dejado. Lo que no sé es por qué cojones Islandia la han liberado. ¿Quién? ¿Por qué? Dinamarca era fascista. No me acuerdo ahora. Da igual. Ya que me ha dado. Me la he quedado yo. Dios. Qué bueno. Ay. Vale. Pues nada. Nos hemos llevado un monzono de barquitos también. Vale. Pues más cruceros de batalla. Yo qué sé. Sí. Yo creo que por mí vamos a terminar. 616 putos. Mi. Cábul la leche. Pues sí que es terrenatorio ahora. Eso son muchas armas que podría fabricar. Que por cierto. Bueno. En fin. Aquí mecanizada. Me falta. Me falta de todo la verdad. Dios. Qué partida. Qué campaña. La verdad. Vamos a poner. No sé. Yo creo que voy a dejarlo por aquí. Porque es que como me ponga a hacer 200 fábricas ahora. Me tiro otra media hora. Joder. Bueno. China. China. Me tocaría pegar a la República Popular China. Digo yo. Ya hemos terminado. El Frente Unificado de China. Así que. Le voy a dar mandanga. Vamos a. Seleccionar planes de batalla. Aquí. La verdad.